El fantástico Valentino de Alex Mendoza te presenta Un evento dedicado a toda la familia High Energy Con la calidad que nos distingue Viernes 16 de junio El concierto más esperado en el 2023 Por primera vez en México llega Evelyn Thomas Evelyn Thomas Y regresa a su casa Valentino La reina de la música disco Jessica Williams En cabina la participación estelar de Alex Mendoza Y desde la Unión Americana llega DJ Víctor 1200 Y por supuesto el team del fantástico Valentino Viernes 16 de junio La cita es en Base Valentino Avenida Guadalupe y Ramírez Junto al tren ligero La Noria Xochimilco Las cámaras de Mixman Films presentes Save es bombardeos El fantástico La selección La cita es impresionante El fantástico